Hola a todos, espero que estén muy bien. Seguimos con otro tiempo devocional y estaremos ahora en Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. En este segmento Jesús habla acerca de la ansiedad, acerca de aquella preocupación que a veces nos agobia en cuanto a la provisión que cada uno necesita pues para su sustento. Son bastantes pasajes y quiero resumirlo de la siguiente manera. Jesús enseña que no deberíamos afanarnos por nuestra propia vida, por lo que debemos comer, por lo que debemos vestir, por las necesidades diarias. Y es bueno tener en cuenta cuando se habla de las necesidades y del hecho que el Señor nos provee, que en otros textos también se enseña, que el que no trabaja pues que no coma. Así que tenemos la responsabilidad de salir y buscar el sustento por medio de un empleo, por medio de un emprendimiento, que nuestras manos que el Señor nos ha dado nos sirvan para adquirir recursos y tener la provisión. Sin embargo, el Señor enseña aquí a sus discípulos, aquellos que le están siguiendo, aquellos que han dejado todo por servirle, por crecer con él, por hacer la obra del reino de Dios. Les dice que no se afanen por su propia vida. Y claro que hay preocupaciones. Claro que pensamos que vamos a comer, que van a necesitar nuestros hijos y tenemos nuestras esposas. Así que lo que el Señor nos está diciendo es que así como Él sustenta a la creación, así como Él le provee a las aves que vemos nosotros en los árboles, en nuestros parques, que así como los lirios se visten, nosotros confiemos en Dios porque Él les provee a las aves de su propia creación. Así que nosotros si hemos tomado esa decisión de seguirle, de servirle, porque Él nos ha llamado, porque tenemos gratitud hacia Él, deberíamos, aunque trabajar, pero confiar plenamente en su provisión y no dejar que el afán y la angustia nos paralicen y nos lleven a tomar malas decisiones. Jesús dice lo siguiente finalizando este segmento en Mateo 6.33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán y basta a cada día su propio mal. Así que si tú has seguido a Cristo y has tomado esa decisión de servirle porque Él te ha llamado, si bien tienes necesidades, confía en Él, Él te va a proveer. Si puedes hacer algo con tus manos y emprender y Dios te abre puerta, hazlo, debemos hacerlo, pero confía plenamente en Él y que la prioridad de lo que queremos buscar al servirle sea su reino, su justicia. Así que no debemos ser holgazanes, obviamente, pero si nos está llamando y queremos servirle todo el tiempo a Él, busquemos su justicia, la llenura de su espíritu, su presencia y Él va a proveer así como provee a las aves de los cielos que no estaban preocupadas. Y nuestro ánimo ahorita es confiar en su provisión. Así que si el Señor te está llamando y quieres dar ese paso de fe para seguirle porque Él te está llamando, confía en que Él va a proveer. Y bueno, también si no estás sirviendo tiempo completo pero tienes necesidades, ahora el Señor clama a Él porque Él nos promete escucharnos y proveernos. Ocupémonos en Él, en su obra y seguramente veremos cómo diariamente nos responde y nos provee. Que Dios te bendiga y bueno, confiemos cada día en el Señor en que nos va a proveer así como provee a las hermosas aves de los cielos que vemos cada día por nuestras casas.